Oye, Florida en los noventa, con las cumbias de los setenta y ochenta, oye no, viejitas, pero bonitas, ¡buen pa' jee! Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella, y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo Baila, baila, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suertecita, y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suertecita, y abriendo los brazos Carmen, se me perdió tu cadenita, se me perdió tu cadenita, Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, por eso no voy a olvidarte, Carmen, ni a ti ni al lazareno Ok, pues seguimos Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidarte, cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidarte Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de besar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de besar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolandita, y me desespero Y no podía faltar Esa tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Pues engañémonos, hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me chico porque te has alejado de mi A Dios le pido que pronto me dé tu bendición El adorarte y el tenerte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Pues engañémonos, hablemos francamente Yo voy a dar un cambiazo Tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Con otra ropa, me doy mi taco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Esto le va, esto le va Esto le pasa por ambiciosa Esto le va, esto le va Esto le pasa por ser mañosa Esto le va, esto le va Esto le pasa por caprichosa Esto le va, esto le va Esto le pasa por ser mañosa Esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Pues seguimos bailando con esto Y yo soy muy piquiripán Aunque no soy muy carita Hay que ser por mi sabor Mi chiquitica que me dicen Tu guayabita Y yo soy el piquiripán Aunque no tengo mucho pegui Yo no sé por qué será Mi chiquitica que me siguen las mujeres Si me dicen la guayaba Piquiripán Si me dicen la guayaba Piquiripán Si me siguen las mujeres Piquiripán Porque tengo lo que quiero Piquiripán A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor A ellas les gusta como el alma del señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador El Palabama y el San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar jalao Me gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca estás unido Es un buen amigo Y mete a los bailes Botellas de vino Ese bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de amor Siempre va a los bailes muy bien vestidito Zapatos volados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes El sacudito loco, el sacudito loco Agua es que te pica el sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco Agua es que te pica el sacudito loco Ahora vamos a hacer todos una rueda Porque ahí viene Jujujujuana la Cubana ¡Y amigos! Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura, muévete mi negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Y la gallinita, ahí viene, ponedora, ponedora, como siempre Y otra vez que ha habido Y otra vez que ha habido Mi gallina siempre está cacaraqueando Ponen un huevo y luego está cacaraqueando Míralos, míralos, ahí vienen Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro y la del vestido azul Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro y la del vestido azul Ay, qué bonito baila la siga de Don Simón Ay, qué bonito baila la siga de Don Simón Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya se está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraguecen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraguecen por favor Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco, que me come poquito a poco Esa negra linda, que me come poquito a poco Oye mi negra, me estoy portando mal Me va a comer el cucu Que lindo es tu cucu Sabroso tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu No me canso de mirar Pero quisiera tocar A mi madre no seas malita Yo quiero una tocaíta, íta, 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 íta Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no No trate de engañarme Yo sé que este no es feliz Me lo dice en sus ojos No hay por qué mentir Si piensa refugiarse En mí ya nada hallará En mí no queda nada Tan solo mi amistad Yo sé que usted está sola Sola, sola Le falta la ternura El amor sincero Lamento no haber sido Yo el primero Pero amarla ahora no puedo Yo sé que usted está sola Sola, sola Le falta la ternura El amor sincero Lamento no haber sido Yo el primero Pero amarla ahora no puedo Que tristeza encontrarla Y saber ya la verdad Perdió todo en el juego No queda que apostar No puedo yo quererla Bien sabe usted por qué Aquí tiene un amigo Y cuente usted con él Yo sé que usted está sola Sola, sola Le falta la ternura El amor sincero Lamento no haber sido Yo el primero Pero amarla ahora no puedo Yo sé que usted está sola Sola, sola Le falta la ternura El amor sincero Lamento no haber sido Yo el primero Pero amarla ahora no puedo Música 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 Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Música Música ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Música Me han convertido en sujeto sexual Música Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Música Las mujeres me seducen Me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Música Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Guau! ¡Guau! ¡Oye! Florida en los noventa Con las cumbias de los setenta y ochenta ¡Oye no! ¡Viejitas! ¡Pero bonitas! Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mira cómo caen los costos Al no verse las palmeras Mira cómo caen los costos Al no verse las palmeras Ya se siente que le anaguas Cuando mueve las caderas Ya se siente que le anaguas Cuando mueve las caderas Eres jarocha, mi negra No soy jarocha Eres cubana, mi prieta No soy cubana Entonces que eres mi vida Soy mexicana Entonces que eres mi vida Soy mexicana ¡Mírame! ¡Máñala! Tienes una carita de ángel Cúñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas ¡Epa! Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música 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 Tiene boca de coral Y una figura graciosa Es un modo de caminar Es de rítmicos movimientos Que en las olas del mar Le envidian en silencio Ella se llama coral Y encierra un buen misterio Por las tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Música 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 Vamos a bailar la mecedora Un pasito adelante y otro atrás Es un nuevo ritmo que enamora Con su rico va y ven para gozar La mecedora La mecedora La mecedora La mecedora La mecedora Música Oye mi nera Música Carmen Se me perdió tu cadenita Se me perdió tu cadenita Carmen Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Música 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 Y se acuerdan de esta Música Gósela Música Música Sortecito 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 Música 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 ¿Qué les pareció? ¿Seguimos? ¿O qué? ¡Seguimos! Música Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de besar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de besar Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda ¿Que por ti me muero? Yolanda Sabes que te quiero ¿O será peyota o será peyota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Y no podía faltar Se tambalea 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 Nuestro cariño Debemos olvidarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Nos engañemos No hablemos francamente Yo voy a dar un cambiazo Tiro el bagazo Y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Con otra ropa Le doy mi taco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Esto le va Esto le va Esto le pasa por ambiciosa Esto le va Esto le pasa Esto le pasa por ser mañosa Esto le va Esto le pasa por caprichosa Esto le va Esto le pasa por ser mañosa ¡Abi Borón! ¿Que acaso no hayas la música? ¡Párate a bailar, a bailar! Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre ¡Vergüenza debes tener! ¡Vergüenza! ¡Levántate Biborón! ¡Desenróscate que es muy tarde! ¡Anda y busca un buen trabajo! ¡Si quieras, no por tu mami! ¡Levántate Biborón! ¡Desenróscate que es muy tarde! ¡Anda y déjame esta ropa! ¡Que te paguen y no tardes! Cuca, cuca la loca, cuca, cuca la loca, cuca, cuca la loca, cuca me va a matar Cuca, cuca la loca, cuca, cuca la loca, cuca, cuca la loca, cuca me va a matar Esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Pues seguimos bailando con esto Y yo soy el pipiripán, aunque no soy muy carita Hay que ser por mi sabor, mi chiquitita que me dicen tu guayabita Y yo soy el pipiripán, aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será, mi chiquitita que me siguen las mujeres Si me dicen la guayabita, pipiripán Si me dicen la guayabita, pipiripán Si me siguen las mujeres, pipiripán Porque tengo lo que quiero, pipiripán A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la hace enloquecido, les ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, a ellas les gusta como el alma del señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Es pa' la fama y es a Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Siempre va a los bailes muy bien vestidito Zapatos volados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se enborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Para que tú bailes a este ritmo solo son Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda, para que tú bailes este ritmo sabrosón, para que tú brincas bien la cuerda, debes de tener un vacilón, para que tú brincas bien la cuerda, debes de tener un vacilón, bríncala así mucho mejor, para que tú bailes este ritmo sabrosón, bríncala así mucho mejor, para que tú bailes este ritmo sabrosón. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda, para que tú bailes este ritmo sabrosón. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda, para que tú bailes este ritmo sabrosón. El que口ai El sacudito loco, el sacudito loco Aguas que te pican, sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco Aguas que te pican, sacudito loco Bueno, ahora voy a invitar a bailar a cinco muchachos Amparito, 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 Amparito y Amparito Que pasen al centro Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón Y nos puso a todos de cabeza Cuando dijo que se llamarró A todito nos cayó gracias a ese perro Tanto y tanto que se lo me di a comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Y me dijo que lo iba a pensar Música Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón Y nos puso a todos de cabeza Cuando dijo que se llamarró Y véndeme tu perro Ron, Ron, me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte Ron, Ron, tremendo animalón Este es el perro Ron Y véndeme tu perro Ron, Ron, me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte Ron, Ron, tremendo animalón Este es el perro Ron Música Y véndeme tu perro Ron, Ron Me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte Ron, Ron, tremendo animalón Este es el perro Ron Y véndeme tu perro Ron, Ron Me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte Ron, Ron, tremendo animalón Este es el perro Ron Y véndeme tu perro Ron Y véndeme tu perro Ron, Ron Me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte Ron, Ron, tremendo animalón Este es el perro Ron Y véndeme tu perro Ron Y véndeme tu perro Ron Y véndeme tu perro Ron Me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte Ron, Ron, tremendo animalón Este es el perro Ron Muy escapado Muy escapado Semerario Abel de Luna Claro que sí Mi rey Los caminantes Con la voz se ama Con el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar Sin pasas y la feliz humana Y nos cambiamos En las calles de Caracas Pasaron más de 9 meses Y ninguna novedad Pero cerquita de los trenes Se firmó de Gravela Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana Me acordaron En los tribunales Me congoyeron En la corte de Nesono Se me acusaba Que no enviaste de dolores A la sirena A mí también El desayuno Como ninguno Me creyera Me mandaron Un putilán Cuando aparecen Mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Timm 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 Y véngase compadre Vamos a brindar por el heredero ¿Va? Dice que me va a enseñar a la cara Bajo el agua sin oxígeno Si que yo sigue Además dice que nació en el mar Enfrente de Matamor Una mañana dos soldados frigorones Me construyeron las lagartas del espono Se me acostaba a quedarse de dolores A las sirenas me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a futilar Cuando aparece mi tirera y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un pirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado En un baile que fui a Barranquilla Conocí a una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Y hombre Amparito Amparito Quiero sentarme contigo en la hierbita Y decirte cosa bonita Amparito Amparito Te estaba pensando Te estaba esperando En todo Colombia Te estuve buscando Porque yo pensaba Que me he ido de atrás Con el corazón Ahora vamos a hacer todos una rueda Porque ahí viene Ju, 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 Juana, La Cubana Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura, muévete mi negra que estos ciscan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, con esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y la gallinita, ahí viene, ponedora, ponedora, como siempre Y otra vez que ha habido Y otra vez que ha habido Y la gallina siempre está cacaraqueando Ponen huevo y luego está cacaraqueando Míralo, míralas, ahí viene Oye, míralas, ahí viene Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Cuidado con la máscara! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila la hija de Don Simón! Y decirte muñequita Por intención te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte mamacita 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 Por ellas Y decirte mamacita 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 Báilalo No hay un ritmo cabecoso con sabor a sol Para bailar, qué sabroso Yo prefiero a los muchachos por su vacío Para enamorar, qué sabroso Se baila muy despacito, sin mover mucho los pies No salgas del ladrillito y verás qué bueno es Hay un ritmo cabecoso con sabor a sol Para bailar, qué sabroso Prefiero a los muchachos por su vacío Para enamorar, qué sabroso ¡Qué rico! ¡Vá관! ¡Ey! ¡Báilalo, que báilalo! Que no ladrillito No, qué rico y sabrosito ¡Báilalo, que báilalo! Ahora vamos a bailar ¡Báilalo, que bailalo! Ahora vamos a gozar ¡Báilalo, que báilalo! Báilalo, que báilalo ¡Xuénlo, que báilalo! ¡Hombre, qué rico está! ¡Báilalo, que báilalo! Ahora vamos a gozar ¡Sabroso! ¡Esas manos arriba! ¡Hey! 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 Sabroso Música Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena que tú ves ahí, que baila el ritmo de mi música Esa morena que tú ves ahí, que baila el ritmo de mi música Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Música Música Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena que tú ves ahí, que baila el ritmo de mi música Esa morena que tú ves ahí, que baila el ritmo de mi música Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Música Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena que tú ves ahí, que baila el ritmo de mi música Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Thank you very much Yo la conocí ayer Con cariño a mi llegada Allí en mi pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita Donde esperan y llegan Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo En calle primero de mayo Donde yo la licitada Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo No me duele decirlo No me duele decirlo Los grandes recuerdos Que yo guardo En esta linda casita Si, 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 si DJ Carollo DJ Carollo Con toda mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida Pero la vida sigue este curso Dejando todos los recuerdos Con este amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque así tiene que ser Que no le gustó pa' cuñado Ni a tu mami pa' ayer no Ni a tu padrastro pa' entrenado Mal yo por eso no me asusto Es natural que no me quieran Y que que no sea de su gusto Me basta con que tú me quieras Con que tú me quieras basta con que tú me quieras, con que tú me quieras, basta, con que tú me quieras. También me dicen tus parientes que no les gustó para primo, ni a tus abuelos para nieto, ni a tus tíos para sobrino, más yo por eso no me asusto, es natural que no me quieran y que no sea de su gusto, me basta con que tú me quieras. Con que tú me quieras, basta, con que tú me quieras, basta, con que tú me quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos estos días que no te vi de ser día triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita vas pensando bien Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita vas pensando bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita vas pensando bien Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Saludarte y sabes que estás bien Ok, se llamo, qué gusto de volverte a ver ¿Quién diría que el min y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Oigo hace rato y tú prefieres loco mía Vas al culto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironía ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día Yo probador y tu estudiante de economía Tú con números y yo con la filosofía Y aunque suene imposible, en teoría Al amor le importan poco las utopías Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite Qué ironía, sí pues somos iguales Qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría, quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? ¿Quién diría, quién diría, quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que son? No cerraré Pues adiós Pues adiós Pero sé Que esta pasión en mi alma Llevaré Mi amor Siempre serás tú Siempre serás tú Cariño tú En mi recuerdo Hasta el fin Será lo que guarde De ti Pues adiós Sin llorar En este amor sabes no Es para mí Mi amor Siempre serás tú Siempre serás tú La vida Te traté bien Y espero que realices Tus sueños Y te deseo mucho Que feliz Que feliz pueda ser Y más que todo Que encuentres Que encuentres el amor Mi amor Mi amor Siempre serás tú Siempre serás tú Tú Siempre serás tú Siempre serás tú 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 Iba yo pasando, viviera admirando y nunca soñando cuando te vi No estabas entonces un poco filmando, parada en la puerta de aquella boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré en los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, yo dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Mas sin embargo yo intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Iba yo pasando, viviera admirando y nunca soñando cuando te vi Te miré en los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, yo dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Mas sin embargo yo intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Y ese es el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Montado yo en mi caballo, pasando por la tradera Camino hacia la cocina, donde me esperan amor Alegre que estoy dando, la canción que más me gusta Tan linda como otras veces, mi negra que acá me espera Mi caballo cuando se cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción, con sus presumidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Si, 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 si Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como trangueces, mi negra caja me espera Mi caballo cuando se cuenta de lo alegre que yo voy Acompaña mi canción con su presumido de pasos Malito para allá, malito para acá Malito para acá Malito para acá Malito para acá Alí tío, esta bien, mis hermanos Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como trangueces, mi negra caja me espera Mi caballo cuando se cuenta de lo alegre que yo voy Acompaña mi canción con su presumido de pasos Malito para allá Pasito para acá, pasito para allá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.